¿Cómo puedes manejar tanta inquilina sobre la ciudad de Guadalajara? ¡Nadie puede detener a la legión extranjera! ¡Joaquín Rodán! ¡Te di! ¡Te di! ¡Hasta el fin de este evento! ¡Para que salgas con el tercero elemento de tu grupo! ¡¿A dónde está?! ¡A dónde está! ¡Conan! ¡Como lo dije y lo he cumplido siempre! ¡Tengo un as bajo mi manga! ¡Increíble! ¡Arturo Rivera con sorpresa de Joaquín Rodán increíble! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Amigos aficionados a la lucha libre! ¡Qué sorpresa dejado el licenciado Joaquín Rodán de la banca! ¡Qué sorpresa! ¡Ahora sí lo que le espera la legión extranjera! ¡Que se vayan formándonos todos! A nombre de todos los que intervenimos en esta transmisión, señoras y señores, muchas gracias. ¡Ahora sí lo dejó! ¡Gracias! Te disminuyen, chicas! Gracias.